Como estábamos diciendo en el vídeo anterior, estábamos planteando que dentro de los instrumentos de la negociación colectiva estaban los acuerdos de empresa. Decía que estaban unos acuerdos de empresa en los que la pretensión era negociar materias concretas, condiciones laborales específicas referidas a determinadas materias. Decía entonces que los sujetos legitimados son los mismos que para la negociación colectiva estatutaria. Y añadía que había en los acuerdos de empresa también un sujeto adicional, un sujeto que se incorpora en 2012, que es una comisión ad hoc. Bien, esta comisión ad hoc tiene más relevancia en lo que vamos a ver ahora, junto obviamente también con los sujetos legitimados, pero ahora explicaré cuál es la secuencia. A lo que me voy a referir ahora es a una serie de acuerdos a los que se puede llegar en los supuestos no en los que se va a regular una materia concreta, aunque también podría ser, sino fundamentalmente en los acuerdos en los que se replantea o hay una reorganización de la empresa. Por tanto, como se observa, son negociaciones ante la posibilidad de que la empresa pueda adoptar determinadas decisiones y lo que hace aquí el estatuto es establecer un periodo de consultas previo, obligatorio además, que lo que en cierto modo viene es a limitar su capacidad de decisión autónoma. En cierto modo digo porque el procedimiento al que se sigue es un procedimiento de negociación donde tienen prioridad los representantes unitarios y sindicales de los trabajadores, aunque cuando no exista, se puede convocar a través de asamblea una comisión excepcional ad hoc para esa negociación. Comisión que evidentemente tiene sus grandes conflictos porque tiene un problema de protección de los trabajadores o trabajadoras que se ven inmersos en esa representación puntual. Bien, como se puede ver en la diapositiva, los acuerdos para esta reorganización ocupan múltiples materias. Primero, en caso de que haya una movilidad geográfica colectiva, el artículo 40 del estatuto, 42, establece cuando se entiende la movilidad colectiva. Esa movilidad geográfica colectiva va a depender del número de trabajadores que van a ser movilizados en virtud del número de trabajadores que tiene la empresa. Hay una escala a la que no me voy a referir por cuestiones de tiempo, pero se puede ver en el artículo 42. En segundo lugar, la modificación sustancial colectiva, donde hay un procedimiento reglado en los que caben, como decía antes, distintos interlocutores. Pues bien, este procedimiento reglado es muy importante porque no solo se aplica a la modificación sustancial colectiva, sino que después el estatuto hace referencia a él mismo en otros supuestos de reorganización. Por tanto, este procedimiento, aunque está regulado en el artículo 41, después va a servir para las negociaciones en otros temas de reorganización a los que el estatuto se refiere para que el empresario esté obligado a consultar a los trabajadores. En tercer lugar, la suspensión de contrato o renunción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o producción o de fuerza mayor, donde también hay un periodo de consultas para que se pueda llegar a un acuerdo o a una negociación. Casos de despido colectivo, artículo 51 del estatuto, obviamente que en el despido colectivo también nos encontramos con este tipo de causas económicas, productivas, organizativas o de producción. Supuestos de inaplicación del convenio colectivo, esto se estudiará en su momento. La inaplicación del convenio colectivo es lo que antes se llamaba descuelgue salarial, que hoy no solo es un descuelgue salarial, sino una inaplicación, porque se puede inaplicar hasta el propio convenio y además ha aumentado sustancialmente el número de materias. En esta inaplicación también nos encontramos con el procedimiento del artículo 41 y los supuestos de fusión y absorción de empresas. Hay que decir que el convenio, o sea, el artículo 41.4, el procedimiento, aunque es un procedimiento en el que hay negociación, cuando no hay acuerdo, las partes pueden siempre recurrir a un arbitraje. Es decir, que en realidad el procedimiento está pensado de un modo que, si el empresario demuestra que las causas se dan, es bastante fácil que obtenga sus reivindicaciones. Por último, hay otros acuerdos colectivos, otros acuerdos colectivos que lo que pretenden es resolver cuestiones distintas. Por ejemplo, cuando hay un convenio colectivo, en el Real Decreto Ley de Relaciones de Trabajo, se regulan determinados procedimientos. Por tanto, hay un procedimiento administrativo. Pero también hay que recordar que hay una serie de acuerdos firmados entre los sindicatos y las asociaciones empresariales a los que las partes del acuerdo o del convenio colectivo, las partes que tienen ese conflicto, acuerdan someterse procedimientos extrajudiciales, como son la mediación, la conciliación y el arbitraje. Recordar siempre que hay dos tipos de convenios colectivos, unos que son jurídicos, otros que son de intereses y que pretenden cuestiones distintas. Los jurídicos consisten en resolver un problema de interpretación o aplicación de una norma en vigor, los de intereses en crear una nueva norma. Y por último, los acuerdos colectivos que ponen fin a una huelga, cuyos protagonistas, por parte de los trabajadores, es el comité de huelga, y lo que pretenden precisamente es pacíficamente poner fin a esa medida de presión. Y con esto, cerramos la lección respecto a los instrumentos de la negociación colectiva, a falta, obviamente, de lo que vamos a ver a partir de la lección próxima, exclusivamente relacionado ya con el convenio colectivo.